Mi compañía Títeres Leo empezó en 1985, más o menos. Pero esto viene desde antes de mi abuelo. Mi abuelo inició con este negocio, después mi papá. Y ahora ya estamos cuatro generaciones trabajando en esto. Nos gustó a todos los hermanos, somos ocho hermanos y cinco nos dedicamos a esto. Nos gustó desde chicos, mi papá lo hacía de niños, primero fue como juego y después ya empezamos a hacerlo como un negocio. Hacemos rutinas de cuentos, les platicamos el cuento al niño, no usamos teatro, trabajamos en medio de los niños. Ellos nos pueden mover las marionetas y eso les gusta mucho a ellos, les gusta pasar a moverlas. A veces hasta los papás quieren participar moviendo alguna marioneta. Sí, lo diseñamos primero en una cartulina para saber el tamaño que vamos a usar y ya después procedemos al modelado primero y de ahí vamos avanzando. Utilizamos madera, una espuma, resinas poliéster, resinas epóxicas, peluches, todos los materiales que se nos ponen los usamos. El proceso primero es modelado en plastilina, entonces se ve aquí un modelo de plastilina, se modela, después se sacan una copia en silicón, que es un silicón para moldes, después se sacan las piezas en resina epóxica o poliéster y con madera se van haciendo las piernas, alambre para los gosnes que tengan movimiento. Después se decoran con aerógrafos, placas automotivas y aerógrafos, esponja también para los cuerpos, para que no pesen tanto. Pues varía el tiempo según la complejidad de la marioneta, puede variar de dos semanas hasta un mes una marioneta. Es un show blanco, no hacemos nunca bromas pesadas, ni palabras en todo el sentido. Nosotros vemos que eso les gusta y a los papás también les gusta y es gratificante que al final los papás nos feliciten. A la gente le gusta lo que hacemos, les gusta porque dicen que es algo más personal con los niños, no con aparatos. Entonces la gente nos felicita a todos cuando trabajamos por el trabajo que hacemos. ¡Gracias!